Porque no estoy interesado en competir con los demás Ya soy lo suficiente rival para mí DMT junto a Preston Calladito te verás mejor Así soy yo y lo vivo a mi manera Déjenme vivir que parecen embusperas Así soy yo y lo vivo a mi manera Comenzó el masacre, comenzó tu escena Así soy yo y lo vivo a mi manera Déjenme vivir que parecen embusperas Así soy yo y lo vivo a mi manera Comenzó el masacre, comenzó tu escena Hoy vengo con Métrica para callar locones Para demostrarles lo que realmente soy No soy lo que dicen Con rap haré que sus cerebros se paralicen Perro que ladra no muerde entonces harás que te pide Vivo lo que quiero porque realmente lo siento No me como de palabras, los cuervos andan sueltos En busca del verdadero Cuantos tendré en mi espalda Que de donde tener lo que yo les falta Abren sus bocotas diciendo lo que es mi vida Ganarás un enemigo, no me quieres como amigo perfecto Tampoco yo, no busco las ecocresías No me importa si te caigo bien o mal Al final esta es mi vida Lo que escribo y lo que digo es mi problema Soy la misma persona que habla de calle Con estas palabras espero no te desmayes No daré detalles Al final sigue ladrando porque no habrá quien me pare Así soy yo y lo vivo a mi manera Déjenme vivir que parecen embusteras Así soy yo y lo vivo a mi manera Comenzó el masacre, comenzó tu escena Así soy yo y lo vivo a mi manera Déjenme vivir que parecen embusteras Así soy yo y lo vivo a mi manera Comenzó el masacre, comenzó tu escena Muchos están hablando y pocos demuestran Dicen que son mejores lo cual no me interesa Como dice el dicho perro que ladra no muerde Seguiré cantando aunque mucho les duele Rima tras rima que sale de mi cabeza Matando a los que hablan con puño y letra Mira que no me hace falta un productor Porque de productor le meto bien cabrón 593 lo que yo represento Desde Catamayo apoyando al talento Lo siento, si lo sueno muy directo A mi no me gusta que critiquen el talento Para mi son como ponerme un zapato Cuando están muy viejos los cojo y los despacho A mi no me gusta hacer mucho teatro Caiga quien le caiga yo no ando con sapos